Durante los últimos dos años, esta nueva Casa Blanca no ha hecho absolutamente nada. Para ello no es prioridad. Lo que sí han hecho es mandar personas a reunirse con el régimen de Maduro en Venezuela. Lo que sí han hecho es reunirse con el régimen cubano para tratar de buscar una manera de reabrir, mandar más personal a la embajada. Han hecho algunas cosas, pero no hablan mucho de Nicaragua. Y la razón es muy simple. Dentro de esa Casa Blanca están trabajando personas en el equipo de trabajo que están encargados de la región. Son simpatizantes de estos regímenes. La persona encargada del tema de Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional es una mujer que hace solamente dos años estaba coordinando viajes a Cuba, mano a mano con el régimen. Son personas que se pronunciaron claramente en contra de las sanciones en contra de Maduro, en contra de las sanciones en contra de Ortega en Nicaragua. Y lo que le digo ahora es que después de estas elecciones en noviembre lo que van a ver es que esta Casa Blanca va a buscar la manera de reabrir enlaces con el régimen en Cuba porque eso es lo que está pidiendo la base de izquierda. Y vamos a ver qué van a decir. Bueno, el nuevo gobierno de Colombia está buscando que nosotros nos arreglemos con Maduro. Ellos van a reconocer a Maduro. Tenemos que hacerlo también porque los colombianos nos están pidiendo eso. Es lo que van a hacer después de noviembre. Acuérdense que se lo dije hoy. Para nosotros siempre esto va a ser una prioridad y seguiremos siempre dándole prioridad a la causa de la libertad en el hemisferio a la libertad en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua.